Hub Fuerza Regida se despide de Chuy Montana con este mensaje tras su trágica partida. En sus redes sociales compartió un emotivo mensaje para despedirse de su compañero y amigo en la industria musical. Jesús Cárdenas, o más conocido como Chuy Montana, fue hallado sin vida en las cercanías del rastro Cuesta Blanca, en Tijuana. Tras conocerse esta trágica noticia, Jesús Ortiz Paz compartió su conmovedora reacción en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde publicó videos de él y Chuy Montana compartiendo momentos de alegría y amistad en diversas celebraciones. En estos videos se puede observar un símbolo de luto, un corazón negro partido en dos. Ambos cantantes estaban estrechamente vinculados, ya que Chuy Montana formaba parte de Street Move Records propiedad de Jesús Ortiz Paz, quien lo descubrió cantando en las calles y lo firmó en su compañía discográfica. Esta despedida es un homenaje a la amistad y al legado musical que Chuy Montana dejó detrás, y un mensaje de condolencia para sus seres queridos y admiradores. En paz descanse, Chuy Montana.